El error de la reina Sofía que sentenció el matrimonio del rey Felipe con la reina Leticia. No solo el rey Juan Carlos solía intervenir en el futuro de su hijo. Que la reina Leticia no era la no era soñada para don Juan Carlos no es una información desconocida. No obstante, lo que nadie imaginó es que el destino del rey Felipe pudo ser muy diferente si la reina Sofía no interviene en un momento trascendental de la vida de su hijo. Tal como desveló Paloma Barrientos en la sexta noche, no solo el emérito demostró oposición a algunas parejas de su herederos, sino también su esposa. Y fue, precisamente, por culpa de ella que Felipe VI terminó cansándose con Leticia Ortiz. La reina boicoteó la relación del príncipe Felipe con Isabel Sartorius, porque detrás había una familia muy complicada. Isabel Sartorius fue la primera novia conocida públicamente del rey Felipe. Dos años de su vida compartidos que después se transformó en una bonita amistad que también parece compartir con la reina Leticia. Pero ella pudo haber sido la consorte si no fuera por los movimientos de la reina Sofía para alejarla de su hijo. Probablemente la reina Sofía terminó lamentado sus acciones cuando conoció a la periodista que se perfilaba para ocupar su lugar. La relación de la asturiana con su familia política ha sido muy complicada. Una de las principales razones sería el temperamento de doña Leticia. Sin embargo, Paloma Barrientos también hace referencia sobre ello. Un hecho que siempre llamó la atención es la relación de la reina Leticia con las hermanas del rey Felipe. En un principio se dice fue muy buena, pero con el tiempo ese buen rollo se diluyó. Al respecto la periodista explicó el motivo. Leticia es una mujer independiente que no se ha dejado achantar ni por el jefe del estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!